Estamos aquí en la carretera que conduce de San Cristóbal a San Jerónimo. Por aquí en la lateral tenemos un vehículo volcado. Aquí es como un charco seco. Aquí nos encontramos con esta volcadura, fuerte volcadura. Esta es una cometa de la marca Trailer. Por aquí se ve líquido aromático. Donde posiblemente los tripulantes por ahí se dieron a la fuga. O los trasladaron en vehículos particulares. Este muy aparatoso el accidente. Aquí vemos cómo la marca por aquí nos indica un oficial de la policía estatal. Cómo se fue ladeando, se fue saliendo. Ahí hay partes donde desde aquí las fue dejando. Y recorrió, ¿cuánto será más o menos oficial? Unos 100 metros. Alrededor de un poquito más de 100 metros. Se fue fuera de control. Y fue a quedar hasta allá, hasta aquel lado. Muy largo el tramo. Justamente con personal de bomberos, Fresnillo. Sí, buenas tardes. Adelante con el reporte. Nos reportaron un accidente tipo volcadura. Probablemente con personas prensadas, pero al arribar al lugar ya no se encontraba nadie, ¿verdad? Dejaron abandonado el vehículo. ¿Y para ustedes cómo se ve? ¿Hubo lesionados? Aparentemente no hay lesionados. Solamente lo que hicimos fue la revisión del vehículo y la seguridad porque está con derrame de combustible. ¿Eso sí es riesgoso? Es riesgoso. ¿Ya ustedes dejaron...? Ya listo para que se puedan llevar el vehículo. Ok. Muy bien, muchas gracias. Con permiso. Ahí tenemos ya la versión de los compañeros de bomberos. Y justamente aquí con el perito de tránsito. Es muy común estos accidentes aquí en estos tramos carreteros y que los abandonen. Y a veces hasta se llevan los vehículos, ¿qué recomendaciones hay? Bueno, estos tramos carreteros están... son peligrosos porque en la noche no se ve cómo viene circulando. No sabemos a qué hora pasó este hecho de tránsito. Nos lo están reportando ya con horcadura nomás. Ok. ¿Alguna recomendación para las personas que...? Pues que tengan un poco más de cuidado. Ya ves que aquí hay animales y hay gente quien se atraviesa. Veamos que estamos dentro de una comunidad. Con más precaución. Así es. Muchas gracias.